y ahora si pasen al centro las trompetas y estas son las trompetas más poderosas de toda los mayores y compadres, suéñoles, suéñoles suéñoles, suéñoles, suéñoles y suéñoles suéñoles, suéñoles, suéñoles suéñoles, 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 suéñ Un milusos cualquiera, pero ahora, les quiero contar de cómo era posible. Un día, un joven me abordó y me dijo. Un milusos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a participar activamente de nuestra celebración. Ustedes, papás y padrinos, que piden el bautismo para estos niños deben de darse cuenta que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos amen a Dios como Él nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de esta obligación? Sí. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a colaborar con los papás de estos niños en su educación humana y cristiana? Sí. ¿Sí o no? Sí. Eso, díganme eso. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes, ya que quieren vivir el sacramento de estos pequeños, queridos hijos, yo los recibo con gran alegría en nombre de ellos, yo los marco con la señal de la cruz, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hacen la cruz aquí, con el dedo pulgar, en la cruz, en la frente de su niño y ahijado o ahijada. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños y niñas que van a ser bautizados. Que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio. Oremos, que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Oremos, que sus papás y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Oremos, que conserve siempre en tu amor a su familia. Oremos, que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Oremos, ahora digamos, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos y santas de Dios, Dios todopoderoso y eterno que enviaste a tu Hijo al mundo para que no librara del dominio de Satanás el espíritu del mal. Y una vez arrancado de la tiniebla nos llevaras al reino admirable de tu luz. Te pedimos que libres del pecado original, habite en estos niños el Espíritu Santo. Y sean así templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo salvador los fortalezca, los vamos a ungir con el óleo de la salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Le descubrimos un poquito el pecho a los niños para ungirlos con el óleo santo. Amén. Amén. Dios nuestro, cuyo Hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido y suspendido en la cruz y quiso que brotaran de su costado sangre y agua. Después de su resurrección, envió a sus discípulos diciendo, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, Señor, a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua adquiera la gracia de tu Inigénito, para que el hombre creado limpio de su antiguo pecado renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Por Cristo nuestro Señor. Queridos papás y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos día en día. Así pues, movidos por la fe, si están dispuestos a recibir el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen la fe en Jesucristo, en la cual estos niños van a ser bautizados. Les pregunto a ustedes, papás y padrinos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian a todas las chelas que se querían tomar en este día? Bueno, aunque no todos podamos, casi le hacemos. Hermanos, renunciemos al pecado y proclamemos la fe en Jesucristo, en la cual estos niños van a ser bautizados, por Cristo nuestro Señor. Les pregunto a ustedes, papás y padrinos, ¿quieren que yo bautice a estos niños en la fe de la iglesia católica? Les recuerdo que al ahijado lo trae en brazos el padrino o la madrina. Si en caso llora, pues luego ya después del bautismo se lo entregan a los papás para que lo tengan en cuenta. Vamos a empezar por esta pequeña, luego por esta, luego este niño y después con esta. ¿Sale? Destapen ya su cajita. Ven, ven, ven. Ven. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se llaman? Ailín Lucero, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén. Ya, mira, ya, ya no pasa nada. Ya, pasa eso. No pasa. Pasa. Bueno, y la mía, con su cabecita. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén. Ya, 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 ya. Álsalo tu hijo porque ella no puede llamar. Deja que lo cargue el hijo. Eso. ¿Cómo se llama su hijado? Juan José. Uh, está como la novia que la carga y que la sabe. Ya no puede. La cabecita. ¿Cómo te llamas? Juan José. No vayas a llorar. Tú eres hombre. Si chillas, nos vas a quedar mal. Juan José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén. Ya, Juan José, mira. No pasó nada. Listo. No puede ser. Es bien más. Ven, entreguen esta pequeñita. Pásame acá. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha librado del pecado y les ha dado la vida nueva, por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Decimos todos amén. ¿Cómo te llamas? 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 dominados por Cristo, cabinen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mucos, te conceda a su tiempo escuchar y predicar la palabra de Dios. Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mucos, te conceda a su tiempo escuchar y predicar la palabra de Dios. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mucos, te conceda a su tiempo escuchar y predicar la palabra de Dios. Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mucos, te conceda a escuchar y predicar la palabra de Dios. Ahora con el espíritu de hijos adoptivos que todos hemos recibido, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que nos recuerden que tú vives entre nosotros para cuidarnos y proteger por Señor Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les pido de favor que pasen por su boleta, ahí a la notaría, revisen, que estén correctos los datos, si hubiera algún error, con toda confianza ya no le digan a la secretaria. Creo que nada más solo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Quién quiere saber? Sí, sí, sí. ¿Quién quiere saber? Sí. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ok? ¿Qué está haciendo? ¿ gibiría Waterloo? ¿C tentara einer? ¿Cómo estás? Penha mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿estás tiene que cuando recuerda la Internal- estilo Mirajón? ¿Quieres grabar al Barbie house? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.